El alto comisionado está preocupado por el uso de la fuerza, el excesivo uso de fuerza incluso en el caso de Venezuela, ante las protestas por agua, medicina y otros recursos. La ayuda humanitaria en Venezuela ha continuado en la pandemia y sigue siendo una preocupación. La ayuda humanitaria brindada por Naciones Unidas y otros socios en el país se rige por los principios de la independencia, humanidad, neutralidad e imparcialidad. Mark Lockhart, subsecretario de Asuntos Humanitarios de la ONU y coordinador de ayuda, ha pedido a las partes que respeten este principio de la ayuda humanitaria y no manipulen el sistema. Otra preocupación es la escasez de alimentos, que es un aspecto esencial. Hay que mantener la respuesta. El gobierno venezolano atribuye esto a las sanciones unilaterales. Los indicadores sociales y económicos indican que hay una crisis que prevalece debido a las sanciones que agravan lo que está ocurriendo en el país. Señor presidente, ante el G-22 el 22 de marzo, el secretario general llamó a la suspensión de sanciones que socaven la capacidad de los países a responder a la pandemia. Y en cuanto al Consejo de Derechos Humanos, se dijo que a pesar de las excepciones para la importación de suministros médicos, la población en general sigue sufriendo por el impacto por parte del sector financiero. En el contexto de la pandemia, se ha afirmado que las excepciones humanitarias a las sanciones deben ser aplicadas ampliamente. Señor presidente, el sistema de la ONU fortalece su acción de derechos humanos en Venezuela, así como la respuesta para apoyar a los refugiados y a los migrantes venezolanos fuera de Venezuela. De acuerdo con las cifras oficiales, a comienzos de mayo, cerca de 5.1 millones de venezolanos dejaron el país. Más de 80% de esta población se encuentra en distintos países de América Latina y el Caribe. Desde el comienzo de la pandemia, se ha notificado que hay personas que retornan al país debido a la pérdida de ingresos. Edward Stein, el representante especial para los refugiados e inmigrantes venezolanos, ha señalado que la pandemia los expone a mayor dificultades, con dificultades para sobrevivir fuera de su casa. Por eso insta a la comunidad internacional para brindar apoyo a la respuesta regional hacia los venezolanos, que hoy solamente tienen 4% de los recursos necesarios. En un acuerdo, el 15 de mayo, la Unión Europea y España va a crear una conferencia de donantes para apoyar a los migrantes venezolanos en los países de la región. La conferencia va a ser el 26 de mayo y va a ser apoyada por la Comisión de Refugiados y la Organización de Naciones Unidas para los Migrantes. Señor Presidente, el Secretario General ha repetido que haya una solución negociada entre venezolanos. Ha apoyado los esfuerzos de facilitación y ha abierto sus oficinas si es necesario y si las partes lo requieren. También estamos convencidos que una negociación entre venezolanos y sus actores políticos es la única salida. Ante la pandemia del COVID-19, un acuerdo que fortalezca la gobernanza democrática, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho es hoy más urgente que nunca. Por lo tanto, instamos a los actores, a todos los actores políticos para que reanuden negociaciones serias e instamos a los Estados miembros para que apoyen este llamado. Gracias, Rosemarie. Gracias, le doy la palabra a los miembros del Consejo que desean tomar la palabra. Vamos a comenzar con la Federación Rusa. Señor Presidente, agradecemos al Subsecretario General de los Asuntos de Fortalecimiento de la Paz para esta reunión. Quisiera señalar al comenzar que actualmente enfrentamos una situación grave que ocurre en Venezuela, más fuera de Venezuela que dentro del país. Los recientes eventos de violación de la soberanía de Venezuela es una amenaza a la paz de Venezuela y de la seguridad y la estabilidad de la región. Esta situación es una violación de la Carta de Naciones Unidas. Para mejor ilustrar la razón de esta reunión, voy a resumir los hechos. A principios de mayo, un grupo armado de por lo menos 60 personas entraron a la tierra soberana de Venezuela proveniente de Colombia en dos embarcaciones. 47 de ellos fueron arrestados. Entre ellos, dos ciudadanos estadounidenses que confesaron que su misión era, primero, entrenar a las fuerzas para que entraran a Venezuela. Segundo, tomar control de un aeropuerto para garantizar el transporte del presidente Maduro para llevarlo a Estados Unidos. Sabemos que hubo un contrato firmado el 16 de octubre de 2019 por el deputado Guaidó y el CEO de la empresa Silvercore, señor Goudreau, por 200 millones de dólares. El objetivo, sacar al régimen venezolano actual. De acuerdo con la información disponible, esto fue financiado a través de fondos soberanos expropiados por Estados Unidos y que se encuentren bancos estadounidenses. Luego de que el presidente impostor dijo que no tenía nada que ver con este contrato, hubo otro documento que se publicó que exigía a Juan Guaidó que tenía que hacer un pago de 1.5 millones de dólares a Silvercore de abril 28 de 2020, es decir, algunos días antes de la operación Gedeon. Quisiéramos ver el papel de Colombia. Es difícil pensar que este plan se llevó a cabo, que comenzó en el suelo colombiano y que se hizo sin conocimiento de las autoridades locales. Las autoridades dicen que no tenían nada que ver con esto. Me gustaría creerles, sin embargo, no expliquen que, de acuerdo con el contrato, dos estadounidenses estaban planificando tomar como rehén al presidente legítimo de Venezuela y llevar a Estados Unidos con qué objetivo. Y cómo esto se corresponde con el tema de que todas las acciones están sobre la mesa, como dice Estados Unidos, en relación con Caracas. Incluso el anuncio de 15 millones de dólares de recompensa por el presidente Maduro. ¿Quién más puede estar detrás de esta aventura mercenaria? Pompeo señaló que no están responsables. Ahora, las pruebas que se han presentado en la Carta de 13 presentada por Venezuela ante el órgano es clara. Esto fue presentado y fue ya diseminado. Ahora, se han confiscado cantidad de armas, armas de alto calibre, y esto iba a utilizarse para generar un caos interno y atacar infraestructuras claves del país. Esto es un acto de agresión y debe ser condenado. Señor presidente, el gobierno venezolano ha advertido acerca de la preparación de ataques armados y la capacitación de paramilitares en países vecinos. Hay que recordar que el Consejo de Seguridad dice que condena cualquier reclutamiento de mercenarios y que les ayude para derrocar gobiernos. Esta es la resolución 239 de 1967, que ha sido violada en este caso, así como la Carta de Naciones Unidas y la declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención e injerencia en los asuntos internos de los otros estados, adoptado por la Asamblea General en 1991. Desafortunadamente, Estados Unidos tiene una historia de tratar a América Latina como su plato trasero y la política de Monroe para la región. Ya esto ocurrió en el 61 en Cuba, con Allende luego en el año 1973, etc. Y nuestros colegas no hacen un esfuerzo tampoco por negarlo en Estados Unidos. Es por ello que esta reciente aventura de Silver Corp es muy alarmante. No podemos olvidar también el contexto, la operación contra narcóticos en el Caribe, que es una acción militar que se hace luego de anunciar que se coloca preso a la cabeza del presidente Maduro. ¿Cuál es el propósito de esta armada? ¿Hay más mercenarios en el terreno en Venezuela? ¿Quién es responsable de ataques contra infraestructura venezolana como las redes de electricidad? Esperamos que Washington se percate del riesgo de incidentes cuando los barcos norteamericanos están en un sitio donde tanqueros iraníes también van a llevar a cabo una acción legal hacia Venezuela. Quisiera utilizar esta oportunidad y formular preguntas a mis colegas europeos que han reconocido a un impostor como presidente hace dos años. ¿Qué opinan ustedes de su papel en este intento de golpe de Estado? Porque hay que llamar las cosas por su nombre. Es evidente que él participó en este intento. ¿Cómo las autoridades legítimas pueden negociar con este señor luego de esto? Señor presidente, la mayoría de la comunidad internacional rechaza las acciones subversivas y militares como una herramienta para las relaciones internacionales. Apelamos a los participantes en este debate a que condenen los intentos de invasión sobre el territorio venezolano soberano. Ha llegado la hora de que hablemos en favor del derecho de los venezolanos a resolver sus problemas políticos entre ellos, incluyendo su derecho a escoger su propio líder de conformidad con la constitución del país. La Federación Rusa seguirá haciendo lo posible para ayudar a Venezuela en estos momentos. Instamos a todos a que se nos unan y que se abstengan de dictar ultimátum y medidas represivas en relación con este país y otros países. Teniendo presente esto, hemos preparado una declaración de prensa para hablar sobre estos temas. Jesús dice lo siguiente. Los miembros del Consejo de Seguridad discutieron los últimos acontecimientos relativos a la República Boreana de Venezuela. Los miembros del Consejo rechazaron el uso de la amenaza del uso de fuerza estipulado en la Carta de Naciones Unidas. Reafirman las normas establecidas en contra de los terrorismos en todas sus formas en cuanto al uso de mercenarios. Los miembros del Consejo instaron para que la situación actual en Venezuela sea resuelta mediante el diálogo entre los venezolanos sin la injerencia a través de medios pacíficos de conformidad con la Carta de Naciones Unidas en el marco de su constitución nacional y respetando la soberanía y la integridad territorial de Venezuela. Consideramos que este texto conciso no tendrá objeciones por parte de los miembros del Consejo. Vamos a distribuir este texto inmediatamente una vez que te culmine mi presentación. Gracias. Le damos la palabra a Estados Unidos. Gracias. Gracias, señor De Carlo. Gracias por esta reunión. Es desafortunado que algunos miembros del Consejo hayan insistido en hacerle perder el tiempo. La Carta del Gobierno Ilegítimo de Maduro para esta reunión es una compilación de acusaciones falsas y fantásticas. Desafortunadamente, por segunda vez en un mes, nuestro colega rusa se ha mantenido en esta tarea de culpar a los demás por sus malas opciones. Les voy a decir acá que Estados Unidos no tiene ningún plan de cooperar con este intento de evitar responsabilidades. Desde 2018, este corrupto y legítimo gobierno ha realizado 7,000 asesinatos y practica la tortura y tráfico de droga. Su estrategia contra la COVID-19 supone detener médicos, periodistas que quieren informar al público acerca del riesgo que plantea el virus. Estas son opciones del régimen que hace el mismo. Es inconveniente para el régimen reconocer sus decisiones de asesinar, matar de hambre y traficar con el pueblo venezolano. En lugar de ello, tratan de distraer y engañar, como lo están haciendo hoy, hablando de un supuesto golpe de Estado para de esa manera tapar sus asesinatos extrajudiciales. El presidente Trump y el secretario Pompeo ya han dicho claramente que Estados Unidos no estuvo involucrada en la operación Gedeon. y lo repito, Estados Unidos no entró en Venezuela y rechaza toda acusación en este sentido. Estados Unidos no estuvo involucrado en la incursión armada supuesta que ocurrió en el país. De hecho, solo naciones que violan la soberanía de Venezuela son Rusia y Cuba quienes sin aprobación de la Asamblea Nacional envían oficiales y mercenarios a este país. Debo admitir que es muy perplejo ver cómo impiden que la gente exprese su deseo y que actúen según esos deseos. Alentamos al Consejo a que se opongan al régimen Maduro y que no crean esta crisis supuesta y que hablen de la injerencia de Cuba en Venezuela sobre todo. Además, reiteramos lo que dice Guaidó en el sentido de que haya una investigación acerca de estos necesidades extrajudiciales y torturas que se han traducido de la represión de Maduro. Estados Unidos está investigando este caso y salen muchos nuevos elementos. No les vamos a compartir todos, pero les puedo decir lo siguiente. Es obvio que que esa supuesta operación fue descubierta antes de que ocurriera. Incluso fue mencionada una semana incluso antes como si ya el régimen estuviera mostrando el plan de lo que iba a ocurrir. de la pandemia Estas investigaciones continúan. Debemos centrarnos en el pueblo de Venezuela para que haya una verdadera democracia en el país, que reciban ayuda humanitaria y una investigación sobre los abusos que comete el ilegítimo gobierno de Maduro. La reunión de hoy es si estamos dispuestos colectivamente e individualmente a reconocer la verdad plena. Por nuestra parte, el gobierno de Trump no le va a quitar los ojos al mal que hoy se cierra sobre Venezuela. Afortunadamente, lo mismo puede hacerse con otros miembros de este consejo, pero no todos ellos. Solo puedo esperar que llegará el momento en que todos los miembros puedan rechazar esta ceguera que hoy les impide ver la verdad. Le damos la palabra a China. Gracias, señor presidente. Quisiera agradecer a señor De Carlo. China tomó nota de la carta enviada por el legado de Venezuela ante el Consejo. Recientes intentos de Venezuela amenazan la paz y la seguridad regional y requieren atención del Consejo. China condena los ataques al territorio venezolano, las violaciones de su soberanía. cualquier acto que ataque a líderes o que ataque a sus pueblos o que lleve a un cambio de régimen violan el derecho internacional y debe ser rechazado por la comunidad internacional. China insta a Estados Unidos de que cumpla los principios de la Carta de Naciones Unidas, que cumpla con el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales. Instamos a Estados Unidos de que detenga la injerencia en los asuntos internos de Venezuela y deje de utilizar medidas coercitivas en contra de Venezuela. China apoya los esfuerzos de Venezuela por defender su soberanía y su independencia. Ha sido siempre nuestra posición que los venezolanos deben decidir ellos mismos su destino. Los temas de Venezuela deben ser resueltos solamente a través del diálogo y la consulta en el marco de su constitución y de su derecho interno. Nos oponemos a cualquier injerencia en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto militar, inversiones militares o cualquier intento de generar inestabilidad o caos en Venezuela y en la región. Esto no está en interés de ninguna de las partes, por lo tanto debe rechazarse. COVID-19 se disemina en el mundo. La prioridad para la comunidad internacional es cooperar y luchar contra la pandemia. Instamos a los países a que detengan la politización de esta pandemia y luchen en contra de la pandemia de manera cooperativa. La comunidad internacional debe actuar de conformidad con los intereses de los pueblos de Venezuela y de la región. Promover la resolución pacífica de los problemas así como la estabilidad regional. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. San Vicente y Canadina tienen la palabra. gracias, señor presidente. Quisiera agradecer al señor de Carlos por esta reunión y felicito al representante de Venezuela y de Colombia. Señor presidente, esta situación no solamente está cerca de nosotros en nuestro país San Vicente por la proximidad geográfica sino que también es un rasgo continuo en toda la región y mantenemos nuestra solidaridad con nuestros hermanos venezolanos en esta materia. Reafirmamos los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas e instamos a todos los miembros para que cumplan con sus obligaciones de acuerdo con el derecho internacional. el reciente incursión en la República Bolívar de Venezuela es la última de las numerosas agresiones en contra de esta nación soberana en los últimos 20 años. Las disputas internas políticas del país no son una amenaza a la paz y seguridad mundiales. la situación en Venezuela no amenaza la seguridad nacional, la teridad territorial o la independencia política de ningún país externo y todos los actos de agresión como la coerción unilateral llevada a cabo en marco de estas mentiras son ilegales. Estas violaciones del derecho internacional socavan el proceso interno del país. Y ahora, luego de la recompensa que se le ha colocado a los líderes del país, es una nueva fuente de inestabilidad incluyendo la acción mercenaria y terrorista que ha precipitado una situación ya muy volátil. Estos actos inflaman y no tranquilizan los retos que tiene el país y su gente. Sostenemos que la única solución sustentable a la crisis es un diálogo incluyente y nacional que satisfaga las aspiraciones legítimas del pueblo de Venezuela, libre de cualquier maquinación geopolítica o deseo de interferir en los asuntos internos del país. Nos preocupa el grabamiento de la situación humanitaria en el país, la convergencia de fuerzas internas y externas para abogar por el cambio de régimen genera mayores tensiones en el tejido social venezolano y genera mucho sufrimiento del pueblo. Reiteramos nuestro llamado para que se retiren todas las medidas punitivas unilaterales y que todos los miembros de la comunidad internacional deben desistir de cualquier agresión en contra de los derechos soberanos y los derechos políticos de su pueblo. Durante estos momentos tremendos donde se combate la pandemia COVID-19 tenemos que consolidar nuestro apoyo. Estas manipulaciones geopolíticas son muy negativas. Señor Presidente, nuestro sistema multilateral sufre de los problemas de credibilidad y nos desvía de la cooperación internacional real. En defensa de los principios básicos del derecho internacional no podemos aceptar que estas provocaciones continúen. el pueblo de Venezuela merece mucho más. Antes de cerrar, señor Presidente, mi delegación quiere apoyar la declaración formulada por la Federación Rusa. Consideramos que se basa en los hechos y que es equilibrada. Muchísimas gracias. Gracias, Ronda. Ahora le doy la palabra a Francia. Francia. Gracias, señor Presidente. y a Rosmarie de Carlos por esta reunión. Señor Presidente, como miembro del Consejo de Seguridad, tenemos la responsabilidad de contribuir de manera constructiva a la solución pacífica a los conflictos políticos. Y es en este espíritu que nosotros abordamos este debate sobre lo que ocurre en Venezuela. Quisiera reafirmar que la solución a la crisis venezolana solamente puede provenir del cumplimiento con el derecho internacional y la constitución venezolana. El uso de la fuerza debe ser condenado sin excepción. El derecho internacional se aplica también a la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y Venezuela tiene la obligación de garantizar el buen funcionamiento de todas las embajadas en Caracas. En cuanto a la crisis política venezolana, Francia, junto con sus socios de la Unión Europea en América Latina, tiene esfuerzos diplomáticos para la creación de un grupo de contacto internacional para promocionar la resolución de la crisis a través del diálogo, tomando en consideración los resultados del proceso de Oslo y Barbado y otros elementos. Un diálogo incluyente y de buena fe es la única manera de avanzar a fin de tener elecciones libres y creíbles. Venezuela debe poder ... 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 Venezuela debe poder escoger libremente su futuro y las prerrogativas de la Asamblea Nacional deben respetarse de conformidad con la constitución venezolana. Los venezolanos han sido los primeros víctimas de esta crisis que ha durado demasiado. Millones han tenido que irse del país y hay que rendir tributo a la generosidad de los países vecinos que han recibido estas personas y las han protegido. La Unión Europea está lista a apoyar a estos países y espera que el 26 de mayo en la conferencia de donantes junto con otras agencias de la ONU a raíz de la conferencia de solidaridad que se hizo en Bruselas en el 2019. Nuestra respuesta a la crisis debe ser incluyente y colectiva de acuerdo con el liderazgo de la ONU y debe tomar en consideración los problemas de la pandemia cuyo impacto regional puede ser tremendo. Segundo, los venezolanos sufren por las consecuencias económicas de la crisis política e incitamos a los actores para que garanticen un acceso humanitario y que rechacen la politización de la ayuda humanitaria. Esto es más necesario en el marco de esta pandemia. Por último, hay numerosas violaciones de derechos humanos. Francia insta a Venezuela a que aplique todas las recomendaciones de las ONU de la alta comisionada de derechos humanos, especialmente en cuanto al trato de los personeros políticos. La Unión Europea y sus sanciones e medidas individuales que se han tomado tienen que ver con la violación de estos derechos humanos y no quieren afectar a la población ni la respuesta a la pandemia. Francia, junto con sus socios europeos, está comprometida en todos los aspectos de la crisis venezolana, política, humanitaria y de derechos humanos. O sea, instamos a las partes a que reanuden el diálogo porque es la única manera para salir de la crisis. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Quisiera expresar nuestro agradecimiento a su secretario de Carlos por su ayuda. La América, nuestra región, es una zona de paz. Tenemos una historia rica de transiciones democráticas que se han traducido por un desarrollo sostenible a pesar de los retos. Al comienzo, quisiera hablar de nuestra posición clara, no solamente en este tema, sino en cuanto a cualquier otro tema que tenga que ver con acusaciones de esta magnitud. Reiteramos nuestro respeto y compromiso con los principios de la Carta de Naciones Unidas para el beneficio de la paz y la seguridad internacionales. La República Dominicana rechaza cualquier amenaza o uso de la fuerza en contra de la integridad territorial y la independencia y soberanía de cualquier país. Estamos interesados en la resolución de la crisis venezolana. Esto se vio cuando facilitamos el diálogo entre el gobierno y la oposición a fin de encontrar el camino hacia un proceso democrático en el país. Estos esfuerzos se hicieron en solidaridad y en función de la convicción de que es solo a través del diálogo y los medios pacíficos que se puede encontrar una solución a la crisis venezolana. Rechazamos vehementemente y condenamos cualquier acto de terrorismo en cualquier circunstancia. Reconocemos la necesidad de combatir el tráfico ilícito de drogas, de dinero, de armas y de personas y por parte de organizaciones criminales internacionales. Las implicaciones de esta crisis son enormes, pero son mucho peores para los venezolanos. Como refugiados que sufren la crisis económica durante años, son los que están pagando el precio más alto. En este contexto, nos preocupa mucho la situación terrible de los venezolanos en Venezuela, sobre todo ante la pandemia de COVID-19. Esperamos sinceramente que se pueda facilitar la ayuda a los que lo necesitan y tomar las medidas necesarias para contener el contagio del COVID-19. La transición democrática es fundamental para que se lleven a cabo elecciones libres, creíbles. Este debe ser el centro del esfuerzo internacional, respetando la Carta de Naciones Unidas y las aspiraciones legítimas de la población venezolana, incluyendo de países implicados. De acuerdo con las acusaciones hechas, instamos para que haya una investigación independiente antes de sacar conclusiones precipitadas. Esperamos que los derechos y aspiraciones de los venezolanos sean garantizados. Una Venezuela próspera con el lugar que le corresponde entre las democracias y las Américas es una necesidad. Muchas gracias. Gracias, José. Y ahora le doy la palabra a Tunisia. Túnez. Gracias, Osven. Gracias, señor De Carlo, por sus orientaciones. Venezuela está en el medio de una crisis económica y política que se ha exacerbado. El impacto del COVID-19 contra la población. Estaban ustedes en sintonía de Tele Sur y lo que están viendo en pantalla es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que debate este miércoles la frustrada incursión armada a Venezuela del pasado 3 de mayo, que tenía como objetivo principal ejecutar un golpe de Estado y secuestrar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a petición del gobierno de Rusia se hace esta reunión virtual que ustedes están viendo desde el comienzo. Ha hablado la representante de Estados Unidos, ha hablado el representante de Rusia, también de China y otros países. Para analizar lo que han dicho hasta ahora y también lo que será esta reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, nos acompaña Diego Sequera, él es periodista y analista internacional. Diego, saludo. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes, como siempre. Diego, estuviste escuchando las ponencias de estos representantes. Vamos a iniciar por, primeramente, lo que dijo la representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad. Esta manera un poco prepotente, como suele ser el gobierno estadounidense de atajar este tipo de situaciones. Bueno, prepotente, pero sin gracia, ¿no? Porque también para poder ser prepotente y tener estilo, hay que tener con que esa doña parece estar encerrada en esa casa y que nunca hay un real Consejo de Seguridad en la ONU. Porque, además, pidiendo disculpas por perder el tiempo del secretario político del Consejo de Seguridad, como si tuvieran que hacer otro trabajo, que no sé cuál sería si trabajan en el Consejo de Seguridad y que es todo un caso convocado por uno de sus miembros con derecho a veto, ¿no? Y, bueno, vimos también cómo ha terminado, por fin, ya pensándolo con el contexto venezolano, a armonizarse la versión esa muy deforme, todavía muy infeliz, y con un pacto de verosimilitud muy pobre de que el gobierno venezolano... O sea, de hecho, dicen las dos cosas. Te interrumpo, Diego. Está hablando ahora el representante de Sudáfrica. Vamos a escucharlo y regresamos. Por la información que nos has señalado. Agradezco a nuestros colegas. Se les bien doy la bienvenida a esta reunión en el tema sobre Venezuela y Colombia. Y nos encantaría escuchar mucho más de ellos. Hablaré sobre tres temas fundamentales, la situación política, la situación humanitaria que se exacerba con la pandemia COVID-19, y la paz y la seguridad regionales. En cuanto a la situación política en Venezuela, solo los venezolanos, a través del diálogo, pueden resolver los retos políticos que confrontan. De acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, la soberanía y la integridad territorial de Venezuela deben respetarse. Por lo tanto, señor presidente, cualquier intento de cambio de régimen no puede ser aceptado. Debemos apoyar el proceso interno de paz y de resolución sin imponer precondiciones a los venezolanos. Hemos visto los continuos intentos de tratar de cambiar el régimen venezolano, generando conflictos en la región. No queremos que esto ocurra en Venezuela. En este contexto, señor presidente, insistimos en la necesidad de respetar la constitución de Venezuela y la separación de poder que esta instaura. Además, subrayamos que, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, la soberanía de Venezuela debe ser respetada por todos. No debe haber ningún intento de violar esta soberanía. Queremos, entonces, insistir en que, de acuerdo con los principios de la no injerencia, de los asuntos internos de los países, y ante la pandemia COVID-19, estamos muy preocupados de que, ante esta pandemia, que afecta al mundo, pero, sobre todo, aquellos países afectados por los conflictos y por problemas de inestabilidad. La pandemia requiere que todos nosotros, todos nosotros, utilicemos todos nuestros recursos para brindar nuestra solidaridad y cooperación a todos. En estos momentos tan difíciles, colegas, es fundamental que nos preocupemos por países como Venezuela, que tienen muchos retos a raíz de innumerables causas, entre ellos, las restricciones económicas impuestas externamente, y también ahora la crisis de la pandemia. Suráfrica insta a los países a que respeten la imparcialidad, la neutralidad y la independencia en el suministro de ayuda a Venezuela. La ONU no puede utilizarse como una herramienta en contra de los más vulnerables, y que sean rehenes de esta ayuda. Agradezco al sistema de Naciones Unidas en ayudar a Venezuela para resolver sus temas humanitarios, pero también la necesidad de ayudar al país para que lidien correctamente con esta pandemia. En este sentido, señor presidente, apoyamos plenamente los llamados para que haya una mayor solidaridad, que se eliminen las sanciones que limitan la capacidad de los países a hacer frente a la pandemia. Apoyamos entonces el llamado a que haya un cese al fuego y ataques incluyendo en este hemisferio y en otros. Debemos ser claros que nuestro único enemigo hoy es el COVID-19 y nada más. Las agendas nacionales deben dejarse a un lado para abordar esta pandemia. Esta mañana me dirigía al diálogo de África y ahí se decía que nadie está a salvo. Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Señor presidente, a aumentar las tensiones en esta región es negativo. Tenemos que hacer un llamado más bien hacia la solidaridad. y no se pueden perpetuar las divisiones y las fricciones. La solidaridad y la unidad de propósito es fundamental para poder hacer frente y superar la pandemia con un mínimo de impactos negativos para la paz y la seguridad internacionales. Por último, señor presidente, como ya hemos dicho, instamos a la resolución pacífica de la crisis política venezolana. llamamos para que haya un esfuerzo global para ayudar a través de distintos medios a los venezolanos para que superen sus diferencias y para que convergen hacia un diálogo interno para la resolución pacífica de las disputas por el bien de su pueblo, sus vecinos y todos nosotros. todos nosotros, el mundo entero, debemos luchar para poder celebrar juntos la creación de nuestra organización y de su carta. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Quisiera agradecer a Rosemary de Carlos por sus palabras y saludo a los representantes de Colombia y Venezuela por esta reunión. Señor presidente, recibimos la carta de Venezuela y estamos siguiendo de cerca lo señalado por Rosemary de Carlos y lo que han dicho otros oradores. en cuanto a la situación en Venezuela, rechazamos el uso de la fuerza en contra de la independencia de la soberanía de los países, la injerencia de cualquier forma en los asuntos internos de los países que violan la carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. En este sentido, quisiéramos señalar lo primero. Lo siguiente. Uno, instamos a todas las partes vinculadas con lo que ocurre en Venezuela a que sean comedidos, que no utilicen la fuerza ni la amenaza de la fuerza o acciones que puedan escalar las sanciones y agraven la situación de Venezuela. Es la responsabilidad del Consejo que se respeten los principios básicos de la ONU y del derecho internacional, que se cumplan los acuerdos y normas establecidos en las relaciones internacionales entre los Estados. Segundo, el gobierno constitucional y las partes involucradas en Venezuela deben iniciar un diálogo para lograr soluciones a largo plazo a través de medios específicos. El futuro de Venezuela debe ser construido por los venezolanos a luz de su constitución y de la inspiración de sus pueblos y de las aspiraciones de los mismos, de acuerdo con la carta y de acuerdo con el derecho internacional. Tercero, en medio de esta pandemia que ha exacerbado la situación en Venezuela, la tarea primordial es combatir la pandemia y ofrecer ayuda humanitaria a los venezolanos para que puedan superar esta crisis. Apoyamos la ayuda que se le brinda a Venezuela adicional de acuerdo con los principios de la ayuda humanitaria y de acuerdo con los requerimientos del pueblo venezolano. Apoyamos lo que ha dicho el secretario general de que se suspendan las sanciones que socaven la capacidad de los estados para responder correctamente a la pandemia. Gracias. Gracias. Y ahora le doy la palabra al Niger. Gracias, señor presidente. Agradezco a Rosemary de Carlos por este resumen de la situación en Venezuela. Desde 2013, Venezuela confronta una crisis política que se combina con una crisis migratoria y humanitaria. En este contexto difícil, la pandemia COVID-19 está ocurriendo, lo cual agrega nuevos desafíos para el país. Mi delegación está convencida que la situación en Venezuela y la crisis de Venezuela que hoy viven debe solventarse mediante procesos internos y no intervenciones externas. Alentamos a las partes a que eviten las provocaciones que puedan complicar aún más la situación y dar la prioridad a un diálogo incluyente mediante la ayuda del secretario general. La Comunidad Internacional y a todas las partes involucradas en esta crisis a trabajar en aras del pueblo de Venezuela que está sufriendo por esta crisis. Invitamos a ellos para que contribuyen positivamente a resolver la crisis y eviten acciones que puedan poner en peligro la reacción ante la pandemia o que pongan en peligro la paz y la seguridad del país. Hay que respetar los principios de la Carta, respeto a la soberanía de los países, la injerencia en los asuntos internos, los principios que son esenciales también del ANOAL. Para concluir, Níger cuenta en que las partes tanto internas como externas eviten medidas de provocación y que favorezcan el diálogo en interés del pueblo de Venezuela. Para Níger, una crisis política requiere soluciones políticas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra al presidente Juergen. Gracias, señor presidente. Gracias a Rosemary de Carlos por su resumen. Creemos que el Consejo debe lidiar con el tema más importante que es la emergencia humanitaria de Venezuela y la necesidad de una solución política. política. Estamos conscientes de los intentos del gobierno Maduro para instrumentizar estos supuestos eventos que ocurrieron. Y este gobierno es culpable de la situación económica y política del país y de la que hoy sufren los ciudadanos. No podemos caer en esta trampa. Si queremos a los venezolanos y queremos la estabilidad regional, debemos actuar. Ahora, la única manera es que haya un proceso político. Renovamos que se restauren las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en Venezuela para que haya mediante elecciones transparentes, residenciales. El grupo de contacto está listo para apoyar. Y de acuerdo con lo que dice la Secretaría General, queremos que se supere la crisis de la pandemia y para ello tenemos que llegar a un acuerdo político quizá en el marco del proceso de Oslo que Alemania siempre ha apoyado. Apoyamos la propuesta de un gobierno de transición para Venezuela que represente a ambos lados para que lleve a elecciones parlamentarias y que se unan para que puedan responder a los retos del COVID-19. Le pedimos al régimen de Maduro para que comiencen negociaciones creíbles. En el marco de una infraestructura que está colapsando la migración masiva y un gobierno que se niegue a aceptar la crisis del COVID-19 puede tener consecuencias desastrosas para los venezolanos. hay que tener acceso a los más débiles para darles ayuda humanitaria de acuerdo con los principios de imparcialidad y de manera clara para todos los venezolanos. Han utilizado esto como una propaganda política. Están politizando la ayuda humanitaria. Esto es contrario al mandato humanitario y la necesidad de trabajar en aras del país. Hay que superar la crisis de la pandemia con todo. La Asamblea Nacional ha hecho muchas propuestas positivas para fortalecer el sistema de salud de Venezuela. Las autoridades venezolanas y la comunidad internacional deben trabajar en este sentido. Esto exige que todos demos apoyo humanitario sobre todo a través de Naciones Unidas. Quiero reiterar que las sanciones de la Unión Europea no impiden la acción contra el COVID-19 ni la ayuda humanitaria. Por el contrario, las sanciones como las prohibiciones de viaje son contra aquellos grupos que han violado los derechos humanos. Las sanciones que se han aplicado no tienen nada que ver con la ayuda humanitaria, incluyendo la ayuda médica. Señor Presidente, ante la pandemia se ha atacado a médicos, a organizaciones no gubernamentales, a periodistas etcétera. Y esto es inaceptable y no se puede tolerar. Le pedimos al régimen de Maduro que libere a los precios políticos para que puedan hacer frente a la pandemia. Antes de concluir, quiero recordar que más de 5 millones de venezuelas han huido a países vecinos de medicina y salud y ahora sufren de problemas derivados a la pandemia. Esta es la crisis de refugiados más grande de la región. el 26 de mayo vamos a participar en la conferencia de donantes junto con España para ayudar a los refugiados venezolanos. Muchísimas gracias. Gracias, Juergen. Y ahora le doy la palabra a Bélgica. Mark, de la palabra. Gracias, Sven. Y gracias a Rosemary por el resumen. El incidente descrito por el representante permanente de Venezuela y a solicitud de Rusia para esta reunión francamente levanta muchas preguntas. ¿Dónde está la línea entre los hechos y la interpretación? ¿Dónde está la línea entre la realidad y los supuestos? ¿Quién se beneficia más de esta situación? ¿Cómo podemos llegar a una versión no partidaria? Para ser Bélgica condena el uso de mercenarios en cualquier circunstancia y estamos de la vista de que los instrumentos pertinentes del derecho internacional deben aplicarse en estos casos. Condenamos el uso o la amenaza del uso de la fuerza y los derechos de los países y su soberanía deben respetarse. Hay que respetar los derechos humanos incluyendo en operaciones antiinsurgentes. como dije este incidente plantea muchas dudas pero hay varias cosas que conocemos ciertamente. Primero sabemos que la población venezolana está sufriendo. Estamos preocupados acerca de la situación de derechos humanos, la falta de estado de derecho y la falta de democracia en el país. Esta situación ha llevado a una histeria sin proporción. Es necesario que a ella elecciones presidenciales y parlamentarias creíbles y denunciamos la intimidación a los miembros que solo puede haber una solución política a la crisis de Venezuela. Los recientes eventos desvían la atención de la crisis humanitaria hecha por el gobierno y que se ha exacerbado con el COVID-19. Esperemos que esta pandemia sirva como una oportunidad para centrar las mentes y trabajar juntos para hacer frente a este desafío común. Tercero, la politización de la ayuda humanitaria es inaceptable. Reiteramos la importancia de respetar los principios humanitarios y la necesidad de que haya un acceso sin restricciones. La amenaza del COVID-19 no exceptuó a los gobiernos de respetar el derecho internacional, sobre todo derechos humanos y el derecho a los refugiados. Por último, sabemos y la población venezolana sabe que puede confiar en el apoyo de la Unión Europea y sus miembros. En materia humanitaria, nosotros somos los mayores donantes en Venezuela. tenemos un grupo de contactos que desde el punto de vista político apoya todas las iniciativas de buena fe que lleven a una resolución pacífica y democrática de la crisis. La crisis política en Venezuela es muy problemática y impacta la estabilidad regional gravemente. instamos a todos los actores para que comiencen negociaciones reales y creíbles como las que facilitó Noruega. Es la única manera de avanzar. Es mediante el acuerdo político que se podrá salir de esta crisis. Muchísimas gracias. Gracias, y ahora le doy la palabra al Reino Unido. Reino Unido. Muchas gracias, señor Presidente. Hoy, agradezco a la ciudad de Carlos por su resumen. Señor Presidente, hoy, se nos ha invitado a hablar de una operación independiente por un grupo de mercenarios en Lanchas. No es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Reino Unido rechaza la idea absurda de la Federación Rusa de que este incidente fue una acción de Estados Unidos y Colombia para asesinar a Maduro y instalar un gobierno en el país. El gobierno de Maduro lo ha dicho en su carta al Consejo. Esta discusión es un precedente para analizar este aventurismo que puede ocurrir. Pero me aprecio en que se condene la violación de los países a través de mercenarios. Espero que ellos eviten hacer lo mismo en Libia y en otras partes como lo siguen haciendo. Nos complace saber que muchos miembros del Consejo defienden la integridad territorial y la soberanía y espero que esto también se aplique cuando se hable de la anexión ilegal de Crimea mañana. No hay evidencia, no hay pruebas de que haya países involucrados en esta operación. Al contrario, ambos gobiernos han tratado de evitar el involucramiento de otras naciones en ese país. Felicitamos a Naciones Unidas en analizar lo que ha hecho Silvercore, esta operación fracasada, y esperemos que los colombianos analicen esta situación y la investiguen. La oposición a cualquier acción militar en Venezuela es un principio que siempre ha tenido mi país. Pero, como hemos dicho muchas veces sobre este tema, la única manera de avanzar en Venezuela es a través de la solución democrática y pacífica y elecciones presidenciales legales de acuerdo con las normas internacionales. Estas negociaciones deben abordarse con la voluntad real de construir fuentes. Hasta ahora, este deseo lo ha tenido el señor Guaidó, quien ha iniciado varios diálogos, pero no lo hemos visto del lado del régimen de Maduro. que han visto cuando han rechazado la oferta de Estados Unidos para una transición. Al contrario, han tratado de desviar la atención de la catástrofe humanitaria que su gobierno ha generado en el país, trayendo la atención hacia un grupo de mercenarios que evidentemente no podían generar ningún tipo de daño ni a Maduro ni a su régimen. Este comportamiento lo que nos preocupa y es ahí donde debemos centrarnos. El régimen de Maduro ha utilizado la crisis de la pandemia centrándose en los venezolanos que están regresando al país. Por ejemplo, la presión económica sobre las comunidades. de los 5 millones que se fueron de Venezuela y muchos de ellos fueron recibidos en Colombia. Maduro hace todo lo que puede para atraer la atención lejos de la crisis humanitaria y las violaciones de derechos humanos que él ha perpetrado en contra de su propio pueblo. el régimen sigue reprimiendo a la oposición en contra de los medios y ataca a los periodistas y a los que defienden los derechos humanos y ahora no garantiza los derechos básicos a aquellos que están detenidos como parte de esta operación. instamos al régimen de Maduro que respete los derechos humanos que le dé acceso a estas personas a un juicio justo e instamos al régimen a que permita el acceso de ayuda humanitaria como ya se ha solicitado para todos los venezolanos que lo necesitan y que despolitice la ayuda humanitaria. Este es un momento crucial para el pueblo de Venezuela. por los desafíos que hoy han sido exacerbados por el COVID-19. Y por último el régimen de Maduro debe iniciar un diálogo constructivo tan pronto como sea posible para permitir al pueblo de Venezuela viva en libertad y en democracia. Es lo que ellos quieren. Es lo que ellos merecen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora doy la palabra a Indonesia. Jani, por favor. Gracias. 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 colegas. Quisiera reiterar que Indonesia tiene una oposición sobre Venezuela que siempre ha sido muy clara, coherente y basada en los principios. hemos tenido la oportunidad de expresar nuestra opinión en el pasado. El diálogo para nosotros la reconciliación y las negociaciones son la principal opción para una resolución duradera de todos los temas. Tengo tres puntos. Primero, el principio de la no injerencia la soberanía y la integridad territorial de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas debe ser el punto de partida en cualquier tema que se discute en el marco de Naciones Unidas. Esto ocurre también en el caso de Venezuela. Es imperativo respetar estos principios básicos. Teniendo presente esto, instamos a las partes involucradas dentro y fuera de Venezuela a que se esfuercen en reducir las tensiones y no exacerben la situación. Hago eco de lo que señaló Rosemary. Solo los venezolanos pueden resolver la actual crisis. Segundo, es importante que el Consejo de Seguridad se une para tomar la acción adecuada. y ahora hemos reunido tres veces para debatir lo que ocurre en Venezuela. Estos esfuerzos no han logrado marcar la diferencia todavía para el pueblo y el país. La última vez que nos reunimos, no hubo un acuerdo sobre una declaración. No hemos podido lograr unidad en el Consejo sobre el mecanismo que permita avanzar y resolver la situación de Venezuela, incluyendo sus retos humanitarios. A pesar de estos esfuerzos, creemos que es posible para nosotros llegar a un consenso a la luz de nuestras responsabilidades y nuestro mandato. Y eso me lleva al último punto. Cualquier solución para lo que ocurre en Venezuela debe centrarse en un diálogo incluyente de todas las partes. En ese sentido, es fundamental lidiar con el problema de confianza en el país. Todas las partes deben aceptar los buenos oficios ofrecidos por el secretario general y evitar agresiones que pueden deteriorar una situación ya muy difícil en el terreno. señor presidente, en este momento de pandemia, las necesidades humanitarias de los venezolanos, incluyendo los refugiados inmigrantes, es fundamental. Si queremos a los venezolanos, debemos demostrar que tenemos un frente común en el Consejo y buscar un terreno común. un frente común. Pero no tenemos un frente común. No lo hemos logrado. Y se ve, el problema se ve esta tarde. hay que dejar de lado las diferencias, que lleguemos a una solución y que no seamos parte del problema. Tenemos que buscar los medios de ayudar a Venezuela y a su pueblo para que consigan una solución pacífica a estos retos. Debemos demostrar al pueblo de Venezuela que nosotros estamos con ellos y no les vamos a dejar en la desesperación. Muchísimas gracias, señor presidente. Como representante de Estonia, quiero hacer un comentario. Quisiera agradecer a la señora De Carlo por su informe amplio sobre Venezuela. La situación es muy preocupante. Una creciente deterioración de la crisis económica y los efectos de desestabilización en la región deben resolverse. La falta de diálogo del régimen con la oposición aumenta el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Creemos que una transición pacífica y democrática es la única solución sustentable al impasse político y a la crisis económica. Nos preocupan los informes sobre violación de derechos humanos contra los activistas y los defensores de derechos humanos. Las autoridades deben garantizar la libertad de expresión y la libertad de reunión. Proteger a los que demuestran los que hacen manifestaciones pacíficas y asegurar la rendición de cuentas. El pueblo de Venezuela necesita ayuda humanitaria urgentemente. la pandemia ha empeorado la situación aún más en el país. Instamos a todos los actores pertinentes que tomen las medidas necesarias para garantizar un acceso completo a la ayuda humanitaria a todas las personas que lo necesiten y garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios. La Unión Europea es el que más ayuda a Venezuela brindando más de la mitad de todas las ayudas humanitarias. Por último, mayores esfuerzos concertados se necesitan para poder satisfacer los requerimientos de los venezolanos. Apoyamos los esfuerzos de la ONU y de todos los actores fundamentales. reanudo ahora mis labores como presidente del Consejo y le doy la palabra al representante de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, señor presidente. Gracias por reunir este grupo para discutir a Venezuela sobre todo los ataques terroristas que se produjeron el 3 de mayo así como las amenazas que continúan de mayores ataques contra mi país ya que continúa la agresión. Acabo de saber que el presidente de Estados Unidos el señor Donald Trump ha declarado públicamente lo siguiente sobre Venezuela. Acaba de decir que hemos rodeado a un nivel que nadie conoce. Este tipo de lenguaje de un gángster este no es un jefe de estado sino un gángster que es una violación del derecho internacional a muchos niveles y es la mejor introducción para lo que yo quiero decir. señor presidente al firmar la carta todos nos comprometimos a tomar medidas efectivas para prevenir las amenazas a la paz y suprimir los actos de agresión en contra de la paz. Hoy esta disposición ha sido violada con impunidad y en desprecio de la carta. en una carta al Consejo de Seguridad del 13 de mayo de 2020 demostramos al mundo las agresiones armadas en contra de mi país que han sido una evidencia clara de que el gobierno de Estados Unidos con Colombia facilitaron la planificación capacitación financiamiento incluso hoy están protegiendo grupos de mercenarios y terroristas que ejecutaron ataques con el objetivo de penetrar primero llevar a cabo asesinatos indiscriminados de la población civil segundo asesinatos selectivos en contra de funcionarios del gobierno y tercero asesinar al presidente Maduro. Esto es una violación clara de la carta del derecho internacional y de numerosas resoluciones del consejo que son obligatorias para todos los estados miembros. El gobierno de Colombia y de Estados Unidos violaron las normas de derecho internacional sobre todo los que tienen que ver con la resolución 4. El Consejo de Seguridad 239 que condena que un estado permita o tolere que se recluten mercenarios o que se les dé las instalaciones para llevar a cabo el derrocamiento de un país miembro de la ONU. La resolución 1279 de que los estados deben evitar que en sus territorios se preparen y se financien acciones de terrorismo. C. La resolución 1373 que implica que todos los estados deben evitar dar apoyo a entidades personas involucradas en ataques terroristas incluyendo el suministro de armas a terroristas y deben negar protección a los que financian planifican apoyen o llevan a cabo actos terroristas. D. La resolución 1456 que insta a los estados a ayudarse a evitar investigar enjuiciar y castigar actos de terrorismo donde estos ocurran señalando que los estados deben enfuiciar a aquellos que financian apoyan planifican o llevan a cabo actos terroristas o dan ayuda de conformidad con el derecho internacional sobre la base de los principios de extraditar o enjuiciar. Los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia siguen negar cualquier contacto con las autoridades venezolanas para establecer los hechos y evitar la impunidad para garantizar que aquellos responsables sean enjuiciados. A raíz de ello, estos gobiernos violan su obligación de distintos tratados acerca de la asistencia mutua legal. Incluso más, siguen ayudando a los líderes de la incursión armada en contra de Venezuela. Señor Presidente, hoy debo informar que la operación para capturar a los individuos que tuvieron involucrados en estas agresiones armadas continúa. sabemos que hay otros grupos de mercenarios y terroristas que han tratado de llevar a cabo sus planes a través de otras regiones del país. De hecho, un ataque en contra del sistema de suministro de agua ocurrió el 14 de mayo, que es una violación de resolución del Consejo de Seguridad 2351 sobre la protección de infraestructuras clave en contra de ataques terroristas. Y demuestra las declaraciones que indican que hay personas que siguen preparando nuevas agresiones y siguen entrenando nuevos terroristas y mercenarios. Esto ocurre a medida que siguen habiendo nuevas pruebas que se dirigen hacia Washington y Bogotá como los principales fabricantes de esta agresión. Hay tres elementos nuevos que debo anunciar hoy, ya que son parte de la campaña continua de agresión contra mi país. Primero, el 13 de mayo el gobierno de Estados Unidos incluyó a Venezuela en una lista ilegal como un país que no coopera contra el terrorismo. Lo cual es una acusación cínica que ocurre pocos días después de un ataque de terroristas y mercenarios en el país con el apoyo de funcionarios estadounidenses y con la participación de compañías y de funcionarios norteamericanos. El 14 de mayo un funcionario del gobierno de Trump le dijo a la agencia Reuters que hay que dar importancia a la designación de agencias venezolanas como instituciones terroristas. Esta es una violación. Están fabricando un relato de manera que de acuerdo con esta noción supremacista de que su derecho nacional es universal van a tomar medidas para asesinar funcionarios de las agencias de seguridad venezolana y utilizan su aparato de información para falsificar ataques a nosotros como un ataque a terroristas. no es posible que aceptemos el asesinato ilegal de personas alrededor del mundo protegiéndose en el uso bruto de la fuerza. Segundo, como ya denunciamos ante este consejo el gobierno de Estados Unidos ha admitido que ha recibido presión de compañías para que no envíe gasolina a Venezuela lo cual ha generado la escasez que hoy tenemos en el país. En este contexto tengo esta pregunta retórica ¿qué pasaría si en medio de la crisis de la pandemia en Nueva York no hubiese gasolina? Esto sería un crimen contra la humanidad que es justamente lo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo contra 30 millones de venezolanos. La coerción se une a un nuevo peligro la amenaza del uso de violencia militar contra tanqueros iraníes que van hacia Venezuela con combustible violando la libertad de comercio y de navegación. En caso de que esa amenaza se materialice va a ser una acción armada armada contra estos barcos y contra el pueblo de Venezuela. En este contexto quiero subrayar que un bloqueo naval es una violación de derecho internacional especialmente si no está autorizado por el Consejo de Naciones Unidas según los artículos apropiados de la carta que se fundamentan en la autodefensa. De manera que la acción de Estados Unidos son un acto militar de agresión contra tanqueros civiles que traen productos fundamentales para el país y un país que hace comercio legal. En esta pandemia impedir que estos tanqueros llegan a nuestros puertos es un crimen contra la humanidad. Perverso y Estados Unidos se presenta como nuestro salvador. Dice que es el principal donante de ayuda humanitaria a Venezuela y acusan al gobierno de obstruir el suministro de ayuda norteamericana. Ahora que la verdad es que los que han querido ayudar al país lo han podido hacer a través de la ONU y sus agencias. El 13 de mayo los medios internacionales revelaron la existencia de una unidad de reconstrucción de Venezuela dentro de la casillería británica donde se hablaban funcionarios británicos miembros de la opusión venezolana y los planificadores de los últimos ataques a fin esto es increíble de brindar darle un estatus particular a las empresas británicas en Venezuela una vez que se lleve a cabo la agresión. Por fin ellos han robado 1.8 toneladas de oro por parte del Banco de Inglaterra quienes acabamos de lanzar un juicio contra ellos. Ellos en Gran Bretaña son unos oportunistas que se alían a Estados Unidos en este ataque. y juntos con barcos de Holanda y de Francia se disfrazan de operaciones antidrogas pero en realidad están tratando de establecer un bloqueo contra Venezuela. El uso de las amenazas militares operaciones de este tipo es el viejo truco de atacar a un país con falsos pretextos. esto es increíble hemos sabido hace algunas horas los medios internacionales revelan que una organización traficante de drogas los Pachenka que controlan la región norte de la Guajira y que apoyaron a los terroristas que participaron en los ataques armados en contra de mi país esta organización posee detalles operacionales sobre las vías de vigilancia y la ubicación de los barcos que tiene Estados Unidos en el Caribe esta información secreta ha sido utilizado por el cartel para evitar justamente las fuerzas militares que están patrullando el área justamente y con el pretexto de evitar el tráfico de drogas esto demuestra que el objetivo de los barcos de guerra no es luchar contra el tráfico de drogas sino atacar a Venezuela es otra evidencia que existe en la coordinación entre las agencias de inteligencia entre esos países y los grupos paramilitares es un claro ejemplo de que todas las opciones están sobre la mesa es una estrategia de un ataque clandestino contra Venezuela y utilizan el supuesto lucha contra las drogas son los mismos que utilizaron esa misma táctica en contra de en contra Nicaragua son operaciones encubiertas mercenarios y una guerra sucia uno de esos individuos responsables de esos ataques contra Nicaragua hoy justamente está repitiendo sus crímenes en Venezuela es el mismo individuo me refiero a Elliot Abrams una de las personas más terribles para la región la la resolución 1314 que define una agresión como el uso de las fuerzas armadas de un estado en contra de la integridad territorial y las dependencias territoriales de otro estado o cualquier otro ataque que sea contrario a la Carta de Naciones Unidas incluye el bloqueo de los puertos o las costas de esos estados por parte de las armas de las fuerzas militares de esos estados o cualquier acción el uso de mercenarios grupos armados que en contra de otro estado esto describe muy bien lo que ha ocurrido en Venezuela por ende instamos al consejo de que cumpla con su labor de mantener la paz y la seguridad exigimos que por una vez detenga las políticas guerreristas de Estados Unidos y de Colombia y el peligro que representan para Venezuela y la región segundo que reconozca el acto de agresión cometido en contra del país y que los perpetradores dejen de utilizar la violencia el uso de mercenarios contra nosotros el gobierno de Estados Unidos están creando un mundo sin ley donde ellos ignoran sus obligaciones como el derecho internacional e imponen prácticas coloniales sobre el resto del mundo de manera que su derecho y su supremacía va por encima de los derechos del resto y apoya a terroristas y mercenarios en contra de nuestro país el consejo de seguridad debe aplicar el principio de la legalidad en el derecho internacional el derecho a que nadie agreda a otro es la única manera de fortalecer la paz y la seguridad entre las naciones hoy en medio de la pandemia que afecta a la humanidad exijo que nuestros gobiernos protejan la vida de los países pero hoy estamos haciendo frente a un ataque que constituye un crimen contra la humanidad dado esta situación y su escalada la inacción del consejo a este en esta coyuntura va a fortalecer a esos gobiernos para que sigan con sus planes guerreristas es un hecho de que Colombia y Estados Unidos redoblan sus agresiones contra Venezuela burlándose del derecho internacional y de la carta demostrando su actitud que no tiene vuelta atrás nuestro país señor presidente no representa una amenaza a ninguno de sus países a nadie y que tenemos que aprender de esta lección Venezuela no está en venta nunca va a ser una colonia de nadie y nuestra gente con serenidad y determinación nuestro país seguirá luchando por ser libre muchísimas gracias 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 señor presidente gracias gracias señor presidente gracias por la oportunidad de participar en esta sesión sobre Venezuela un país hermano que confronta una crisis colosal mi país tiene una larga tradición de respeto por la democracia del derecho internacional siempre ha abocado siempre ha abocado siempre ha abocado por el multilateralismo y el diálogo para resolver las diferencias colombia al igual que 50 países y organizaciones multilaterales durante un año ha destructorizado el régimen ilegal de maduro y ha reconocido a juan guaidó como presidente interino como parte del grupo de lima y junto con otros países apoya que se restaure la democracia en venezuela señor presidente la relación de colombia con venezuela es estratégica los lazos forjados por la proximidad han guiado nuestra política internacional ambas naciones comparten una larga historia y una larga frontera que ha sido descrita como la más viva de las américas en los últimos dos veinte años colombia ha puesto en práctica una política orientada a apoyar e integrar el desarrollo económico de las regiones fronterizas de sus comunidades sin embargo estos esfuerzos contrastan con el apoyo de venezuela hacia el terrorismo y su colusión con grupos criminales lo cual afecta la seguridad nacional y la estabilidad de la región Chávez y Maduro se la pasa en una permanente conspiración en contra de nosotros con han denunciado siempre que ha habido ataques contra la soberanía de venezuela y es parte de su propaganda de que a todos le atacamos es la política hostil del régimen en contra de las instituciones colombianas es eso lo que vio el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas y de la OEA señor presidente Venezuela ha vivido una crisis multidimensional ha ido de ser uno de los países más prósperos de América Latina a una situación de profundo deterioro hoy se considera que es un estado fallido entre 2014 y 2019 Venezuela perdió dos tercios de su riqueza una hiperinflación cercana a 10.000% el año pasado su producción de petróleo pasó de 3 millones de barriles por día en 2019 a 130.000 barriles diarios en abril del 2020 la mitad de su población está en situación de pobreza multidimensional quien puede pensar que un país con una de las más grandes reservas de petróleo y gas en el mundo pudiera terminar con esta escasez sin medicinas sin electricidad sin suministro de agua insuficiencias de gasolina para el consumo nacional señor presidente la situación de derechos humanos en Venezuela no tiene precedentes desde 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha informado que hay una debilidad en los pilares fundamentales acerca del estado de derecho en el país además desde 2018 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha notado patrones de violación que afectan todos los derechos humanos del país la alta comisionada ha documentado también una mayor represión de la disidencia política violación de niños derechos humanos de los niños tratos inhumanos y tratos degradantes y castigos como choques eléctricos sofocación y otros ataques a los derechos humanos más de 5 millones de venezolanos ciudadanos han abandonado su patria debido a la pobreza y a la represión a raíz de esta situación sin presidentes más de 1.5 millones de venezolanos han establecido su residencia en Colombia confrontados con estos retos la segunda más grande crisis de refugiados Colombia ha actuado con fraternidad y solidaridad invirtiendo grandes recursos institucionales y financieros y seguimos comprometidos a pesar de la emergencia de esta pandemia la asamblea nacional a través de Guaidó el 23 de febrero de 2019 se hizo un esfuerzo para dar a los venezolanos alimentos y medicinas que eran necesitados urgentemente mi país junto con Brasil Chile Estados Unidos Puerto Rico asignamos suministros humanitarios para en Cúcuta con la intención de enviar esta ayuda hacia Venezuela el régimen de Maduro respondió con violencia con grupos paramilitares colectivos que impidieron el suministro de esta ayuda hubo tensión en la tensiones que generaron problemas para el personal consular y diplomático lo cual llevó al rompimiento de relaciones el grupo de Lima ha repetido un llamado a una transición democrática en Venezuela para que se restaure el estado de derecho y la reconstrucción de la economía y al hacer este llamado el grupo de Lima siempre dice que esto debe hacerse de manera pacífica de conformidad con la constitución venezolana la unión europea que ya se mencionó también ha promovido iniciativas como el grupo de contacto internacional a fin de facilitar una recuperación democrática institucional en Venezuela Noruega y Suecia han llevado a cabo esfuerzos para buscar soluciones a la crisis mediante el diálogo desafortunadamente el régimen no ha querido abandonar la posición de opresión sobre el pueblo de Venezuela la corrupción y otras actividades criminales generan muchos beneficios a Maduro y sus colaboradores y si afectamos estas transacciones podemos entonces evitar que sigan beneficiándose de la crisis y poder así beneficiar al pueblo de Venezuela de acuerdo con el índice de percepción de transparencia internacional Venezuela es el país más corrupto de América Latina y el quinto más corrupto del mundo recientemente el fiscal de Estados Unidos acusó a Maduro y otros miembros del régimen con los acusó de terroristas y corruptos estos cargos incluyen al señor Iván Márquez y Jesús Santrich de la FARC señor presidente el gobierno de Colombia cumpliendo con el derecho internacional y a fin de ver que se restaure la democracia en Venezuela no puede tolerar ninguna acción oculta por el contrario ha hecho todos los esfuerzos diplomáticos y ha hablado en distintos foros a fin de denunciar al régimen en su agresión contra el pueblo presidente presidente que era senador en esa época fue al tribunal internacional para denunciar a Maduro por violación de derechos humanos en el 2018 la OEA también presentó un informe ante los fiscales de ese tribunal donde demostraban que no hay justicia en Venezuela en septiembre 2019 los jefes de estado de Argentina Canadá Chile Colombia Paraguay Perú presentaron una comunicación a ese tribunal solicitando formalmente que se abriera una investigación para comunicar los crímenes contra los derechos humanos y crímenes contra la humanidad contra Maduro y muchos han apoyado esta comunicación así mismo los miembros del tratado interamericano de ayuda recíproca ha sido activado para consultas y en septiembre de 2019 adoptaron una resolución donde se considera que las actividades criminales asociadas con la crisis humanitaria generada por el deterioro de la situación económica política y social de Venezuela representa una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente señor presidente el régimen ilegítimo de Maduro acusa Colombia de tolerar crímenes que pueden afectar a Venezuela ahora nada está más lejos de la realidad acción colombiana en materia de acción policial esto se ve estas acciones ya se han observado en documentos que he presentado ante este cuerpo varios criminales mencionados por Venezuela en quejas recientes estas personas han estado en prisión desde el año pasado en cuanto al tema de las armas que ocurrieron en mayo de 2020 estas alegatos son falsos cuando sustrajeron las armas las autoridades judiciales de Colombia emitieron una acción en contra de aquellos que poseían las armas y se envió una nota legal y se inició una investigación en esta materia el señor Cliver Alcalá quien se hace responsable de obtener armas es objeto de una investigación por parte del fiscal colombiano y voluntariamente él se rindió ante las autoridades norteamericanas a fin de colaborar con los procedimientos penales en su contra en esta materia la operación GEDEON actualmente se está investigando en Colombia en cuanto a las falsas acusaciones que involucran a las autoridades colombianas en acciones del uso de fuerza en contra del derecho internacional rechazamos esas pretensiones Colombia nunca ha sido un país agresor por el contrario ha dedicado sus esfuerzos a fortalecer sus instituciones consolidando su capacidad institucional para garantizar la estabilidad y la seguridad y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos hemos garantizado que haya una batalla contra el delito y ha hecho muchos avances desde el comienzo de este siglo señor presidente miembros del consejo quisiera expresar claramente nuestra total total rechazo a las acusaciones que vinculan a mi gobierno con acciones en contra del derecho internacional la restauración la restauración de la democracia en venezuela es un objetivo común y un imperativo moral el consejo de seguridad puede estar seguro de que colombia no va a ir en contra de la paz y la seguridad internacionales muchísimas gracias gracias Guillermo ahora quiero preguntar señora de carlo si querías hacer algún comentario gracias señor presidente creo que escuché todos los comentarios pero no tengo nada más que añadir gracias gracias puesto que nadie más ha solicitado la palabra termina esta reunión así culminaba el consejo de seguridad de las naciones unidas que debatía este miércoles una resolución presentada por el gobierno de rusia para analizar la frustrada incursión armada a venezuela el pasado 3 de mayo y que contenía o tenía como objetivo principal ejecutar un golpe de estado y secuestrar al presidente de la república Nicolás Maduro